El presidente de la Junta Local Política del Congreso del Estado de Durango, Pablo César Aguilar, hizo un llamado a ser prudentes en el consumo de gasolina, esto ante el desabasto que hay en la capital duranguense. Nosotros hemos estado haciendo un llamado a ser prudentes en el consumo, creo que las experiencias que hemos tenido en otras regiones del país, pues nos da para poder prever este tipo de acciones, que esperemos que en unos días se regularice, la gasolina está llegando de forma normal, eso es lo que tenemos la información, sin embargo en días pasados se generó por ahí un caos por la situación de que todo mundo quiso prever la falta de gasolina. Agregó que espera pronto se regularice la situación, ya que actualmente las estaciones de servicio están condicionando la venta de litros. No es una falta de realidad, es una falta nada más de regularizar este tema, yo creo que aquí los amigos que tienen gasolineras, bueno pues ellos ahorita de una forma ordenada parece ser que están dando nada más cierta cantidad para poder regular este tema. El también coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local hizo un exhorto a Pemex para que se agilice el surtimiento de gasolina. Hacer un llamado y hacer un exhorto directamente a Petróleos Mexicanos, a Pemex para que regularice este tema y que no deje de llegar el abasto que ha venido teniendo nuestra ciudad, nuestro estado y que se pudiera generar un poco más para no caer en el caos que se está cayendo. Descartó que el desabasto de gasolina en algunos estados tenga que ver con que los gobiernos sean distintos a Morena. Ese tema no es el tema fundamental, yo creo que volvemos a lo mismo, yo creo que el combate a este tipo de delitos es lo que nos tiene hoy en esta situación, pero creo que ha sido una situación muy valiente el hecho de poder controlar este tema, sobre todo porque es un producto de la nación y de los mexicanos. Gracias. 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 Gracias.